Los vengo a buscar. ¿Qué pasó? Ya se tardaron. Tu papá está por salir. Quiso echarse un regaderazo antes de irse. En lo que sale tu papá, voy a saludar a doña Lourdes, ¿sí? ¿Y cómo te sientes? ¿Feliz? No te imaginas cuánto. Me diste el mejor regalo de mi vida, Alonso. De eso se trataba. Ahora falta enfrentar a Sara. Sí. Y tú, tú sabes bien, yo no soy de guardar ni odios ni rencores, pero Sara tiene que pagar. No, estoy de acuerdo. Le hizo mucho daño. Es que no lo puedo perdonar, Alonso. Duele tanto todo lo que nos hizo. ¡Lorena! ¿Qué haces aquí, Ernesto? Eso mismo me pregunto yo. Aunque es estúpido, ¿no? Mis ojos no me engañan. No, no, Ernesto, no es lo que tú estás pensando. Ah, no, ¿qué podría pensar, dime? Si te encuentro fiebra, ¿sabe? Este tipo de las puertas de un botel. Oye, no la trates así. Tú no te metas. No sé cómo conseguiste traerla hasta aquí, pero seguramente fue con mentiras. No, él no me trajo. Yo vine sola. Además, te fui fiel. No tenías por qué hacerme esto. Yo tampoco te he sido infiel, Ernesto. Déjame explicarte. Alonso vino a darme una noticia muy importante. Y para darte una noticia era necesario que te trajeran un botel a... No te atrevas a ofenderla, desgraciado. A mí no me dices desgraciado. No, no, no. No, 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 no. ¡Ya! ¡Por favor, ya déjate pelearse porque aquí en eso pasa! ¡Ya! ¡Párense, por favor, ya! ¡Párense! Lorena, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? Perdóname, Lorena. No, no, tú no tienes ningún derecho a sentirte celoso. Vete. ¿Y dejarte con este idiota aquí? No, Lorena, tú te vienes conmigo. No, no, yo no puedo irme a ninguna parte. Ya oíste, lárgate. No, ya cállate, Ernesto. No te metas, por favor. Lo que me está pasando es algo muy importante, pero no... No quiero hablar de esto ahora, Ernesto. Por favor, vete. ¡Por favor, vete! Déjame. Hija, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? No, 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 no. Dios, doctor, está sangrando. No, 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 no.